Hola, hola, buen día para todos, bendecido día, espero hayan amanecido bien, aquí estamos, hoy es lunes, 6 de febrero, son las 5 de la mañana, miren, todavía sigue oscuro, son las 5 de la mañana, y pues bueno, aquí empieza mi nueva rutina, ya María José empieza a estudiar el día de hoy, así que estamos muy emocionadas, ella está muy contenta, y pues yo estoy contenta por ella, porque a ella le encanta ir a jugar, a bailar, a estar con sus amiguitos, sus profesoras, así que estamos muy contentas, y pues bueno, vamos a empezar este día, así que espero se encuentren bien, gracias por darle like a este video y verlo todo, y pues bueno, empecemos el día de hoy. Bueno, como les comentaba, son las 5 de la mañana, esta va a ser mi nueva rutina, en la mañana, porque ya mi esposo entra más temprano al trabajo, María José entra media hora antes al jardín, así que bueno, hay que levantarse temprano, para prepararle a ellos su desayuno, su almuerzo, por ejemplo, María José lleva desayuno y fruta, nos lleva almuerzo, mi esposo se lleva desayuno y almuerzo, pero ya nos queda aquí preparado el almuerzo para nosotras, así que eso es lo que voy a hacer el día de hoy, vamos a hacer el desayunito, las loncheras de María José con su fruta, y pues bueno, vamos a empezar el día de hoy, espero también se hayan despertado animados, activados, contentos por otra semana más. Buenos días, niño, ¿dónde estás? Buenos días, niño, ay, se mete a su maletín, hola niño, ¿cómo está mi niño? ¿Cómo está? Venga, niño. Coffee. Ay, ¿cómo está mi niño? Ay, ese niño tan hermoso, ese niño. Ay, ese niño, venga. Venga, venga, niño. Ay, ese niño tan lindo, ese niño. Mira, coffee, coffee, coffee. Ay, ay, ese niño. Ay, ese niño. Ay, ese niño tan lindo, ese niño. Ay, ese niño tan lindo. Ay, ay, mamá. Ay, mamá, me hace mucha falta, mamá, me hace mucha falta. Ay, mamá, me hace mucha falta, 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 mamá, me hace 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 falta, mamá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, aquí ya había montado lo que es el almuerzo. Ahora estoy haciendo los huevitos, son huevitos con tomate, cebolla larga y jamón. Vamos a hacer los huevitos con tomate, cebolla larga y cebolla larga y cebolla larga y cebolla larga y cebolla larga. Aquí voy a servirles, aquí voy a servirles. Eso sería todo por la cocina y cebolla larga 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 y cebolla larga. Y llevarla y cebolla larga 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 y cebolla larga. Ya María José ya está despierta y pues bueno, sigamos con esta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, aquí ya llegó la hora de arreglar a mi princesa. Ella ya se había colocado su uniforme solita. Yo voy a colocarle sus zapaticos y apenarla para que se vaya bien bonita para su primer día de clases. Así que desédenmele suerte y que le vaya muy bien el día de hoy. Comentenme a ustedes cómo les fue el primer día con sus hijos. La verdad yo estaba muy nostálgica porque ya me iba a quedar estas mañanas sola. Pero pues bueno, todo sea por ella, para que se divierta, para que aprenda y socialice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás contenta? Sí ¿Te vas donde la profesora? Sí, sí, sí Qué rico, ¿cierto? Sí, comer con la fruta y las fresas Con manano El huevito El arrocito El madurito Y el chocolate El chocolate Muy bien Chicas, eso es todo por esta mañana Ahí les mostré un poco rápido Mi nueva rutina Hasta aquí dejo el video Porque tengo que ir a llevar a la niña al jardín Así que gracias por ver el video Recuerda que si te gustó Dale like y suscríbete a mi canal Para que sigas viendo más de mi contenido Miren, ya amaneció Ya está de día Y pues bueno Espero se encuentren bien Chao 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 Gracias.